El árbol de la plata Pedro Urdemales le había patriqueado a un viejero unas dos onzas de oro que cambió en moneditas de a cuartillo. Más de mil le dieron, recién acuñadas, y tan limpiecita que brillaba como un sol, con un clavito le abrió un portillito a cada una y pasándoles una hebra de hilo. La fue colgando de la rama de un árbol, como si fuera fruta del mismo árbol. Los cuartillos relumbraban que daba gusto verla. Un caballero que venía por el camino, por ahí cerca pasaba, vio desde lejos una cosa que brillaba y, metiendo las espuelas al caballo, se acercó a ver qué era. Se quedó con la boca abierta mirando aquella maravilla, porque nunca había visto árboles que diesen plata. Pedro Urdemales estaba sentado en el suelo, afirmado contra el árbol. Y el caballero le preguntó, Dígame, compadre, ¿qué arbolito es este? Este arbolito, le contestó Pedro, es el árbol de la plata. Amigo, véndame una patillita para plantarla, le daré cien pesos por ella. Mire patroncito, le dijo Urdemales, ¿pa' qué lo engaño? Las pastillas de este árbol no brotan. Véndame entonces el árbol entero, le daré hasta mil pesos por él. Pero patrón, ¿qué me había visto las canillas? Como si figura, por el mil pesos le voy a dar un árbol, que en un año solo me produce mucho más que eso. Entonces el caballero le dijo, Cinco mil pesos te daré por él. No patroncito, ¿se imagina su merced que por cinco mil pesos le voy a dar esta brevita? Si me diera la tontera para venderla, no le dejaría en menos de diez mil pesos. Sí, señor, en diez mil pesos, ni un chico menos, y esto por ser usted. Dio el caballero los diez mil pesos y se fue muy contento con el arbolito. Pero en su casa vino a conocer el engaño y le dio tanta rabia que se le hizo chica la boca para darle maldiciones al pillo que le había hecho leso. Mientras tanto, Pedro Urdemales se había ido a remover los diez mil pesos. ¡Gracias!